El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, felicitó a los trabajadores de la prensa en Cuba a propósito de conmemorarse el aniversario 130 del periódico Patria, fundado por Martí y el Día de la Prensa Cubana. El mandatario hizo referencia en Twitter a la importancia de un periodismo comprometido con la verdad, la justicia, con la revolución y con el pueblo. Además destacó que esta jornada es también de reflexión debido a los desafíos de la prensa cubana en la hora actual. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz transmitió la felicitación a los profesionales del sector en nuestro país, que informan cada día del acontecer nacional e internacional. En tanto, el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, agasajó a aquellos que hacen posible una prensa viva y creadora, inseparable de la verdad, fundida a la ética, con el compromiso y la entrega de servir a Cuba. Por su parte, la Asamblea Nacional del Poder Popular felicitó a los trabajadores de la prensa este 14 de marzo y les agradeció por su permanente ejercicio informativo, fiel al legado martiano y consecuente con su responsabilidad social ante el pueblo y ante la patria. Gracias.